Es importantísimo eso, la cama de la hoja, que esté bien plana, bien plana y que la hoja la apoye bien. Prácilmente lo podemos comprobar con la hoja misma. Bueno, tendría que ser más limpia, ahora solo lo enseño así. Esta todavía está para afilar, limpiar toda. Hay que poner la hoja ahí, mirar que esté al cuadro y que no tambalee. Esa tambalea. ¿Por qué? Tambalea porque está para planar todavía. Ahora, para ver el plan aquí podemos hacer muchas cosas. Podemos ensuciar del grafito eso con el cozo y pasárselo. Podemos ver el punto más alto. Lo vamos a rebacar. Solo donde hay la marca. Y se repite. Lo repites así. Vemos que tenemos todo aquello ahí para sacar. Solo quitamos el nero. No tocamos en ningún otro sitio. Vamos repitiendo hasta que tenemos más que... Toda la superficie más o menos sucia. Luego se puede pasar la lica para acabar bien. Pero tenemos un plan. Seguro el proceso hasta que no encuentro un plan bien. Solo quitamos donde hay la marca, ya lo digo. Bueno, es simple. Vale, lo tengo así. Lo último golpe de cincel y luego le paso la lima. Sé que está bien. Casi toda la superficie está negra. Entonces... Simplemente pasándole la lima ahora. Y acá está la lica. Esa es una lica un poco gruesa por ahora. Y luego... Más fina. Ahí tengo un plan. De la hoca. No hay tambaleo. A mí ya vale. Ahora es para sacar el aguquero de la cunha. Entonces... Vamos... Poner eso aquí. Y vamos hasta... Vamos a mirando la hoca. ¿No? Cuando estoy a mitad del recorrido de la hoca. Voy a marcar. Por ejemplo. Ahí estoy ahí. Más o menos. A mitad del recorrido de la hoca. Voy a marcar ahí. Esto es mi referimento para hacer el aguquero. La altura... La cosa... Depende del tamaño del pasador que... Podemos poner también un pasador de hierro. Si queriendo. Y... No va a comprometer nada. Lo importante es que... Es que no lo pegamos. Así... Un día... Si queremos sacarlo para... Zepillar la... La misma... Porque me parece tuerce o qué. Para zepillarla... Se saca la cosa... Se despeila. Y... Casi que yo voy a hacer... En esta voy a poner... El pasador de hierro. Si. Vale. Ok. Me puse el pasador y lo puse de hierro. Y... Me... Me quedé a metad... Con el hierro. Metad de una parte... Metad de la otra. ¿Veis? Así si tengo que hacer... Tengo algo aquí... Puedo arreglarme un poco con... El... El cepillo. Y así aguanta muy bien. Esta cuestión es hacer... La... La cune ahora. Ok. Vale. Vamos a probar... Acá un poco... Comène... Vamos a probar... Arreglarme un poco... Mi pasamos... El cepillo... un poco más 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 un poco más